Bueno, nos vamos a presentar, bienvenido al licenciado en psicología, perdón, Mariano y Demi. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy bien, Lili, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hemos traído un psicólogo para que nos haga un diagnóstico. Esto sin que usted no lo sabe. Vamos a empezar por Cáceres y de ahí vamos a ir así, tuki, tuki, tuki. ¿Cómo lo ves, psicólogo? Doctor. Vamos a necesitar un par de sesiones para hacer un diagnóstico, me parece. Me encanta. Bueno, contame un poco, hoy vamos a tratar, vas a venir cada tanto al programa, tengo entendido. Cada dos semanitas, exacto. Buenísimo. Vamos a hablar con la gente, porque también la gente que nos ve es parte de esta comunidad y con Mariano acá. Queremos entender primero esto del trastorno de ansiedad, viste que es muy común en la gente. Sí, un montón y más hoy en día. Totalmente. Parece que la respuesta es muy obvia, que es un trastorno de ansiedad, pero para mí no lo es, así que por eso te arranco con esta pregunta. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Mira, Lila, para empezar a definir el trastorno de ansiedad, primero tendríamos que entender qué es la ansiedad, ¿ok? Porque hoy en día hay una parte de lo que ha traído la pandemia, yo creo también que es esto de que hay mucha más información acerca de salud mental, pero claro, al tener tan fácil acceso a la gente a esa información, digamos, muchas veces se hace de información que quizás no es tan técnica o que quizás no está tan bien explicada. Entonces muchas veces se confunde lo que es la ansiedad en sí con lo que es el trastorno de ansiedad, porque no son lo mismo. No es lo mismo. Para nada, es decir, el trastorno de ansiedad es una problemática, es decir, es un trastorno, como su nombre indica. Ahora, la ansiedad por sí misma no es algo negativo, es una emoción más del ser humano, como la tristeza, como la alegría, como la ira, como la bronca, como cualquier otra emoción y es necesario. O sea, todos necesitamos, todos tenemos ansiedad. O sea, todos hemos tenido una entrevista de trabajo y hemos estado medio ansiosos antes de ir y esta ansiedad es la que te prepara, ¿no? De alguna manera para lidiar con esa situación, ¿viste? Ahora, cuando nosotros vamos a definir trastorno de ansiedad, entendiendo que la ansiedad es una emoción y que tiene la función de ser nuestro sistema de alarma, esa ansiedad, ¿ok? Digamos que como nuestra pequeña estación de bomberos, que cuando algo está saliendo mal, larga como las alarmas, ¿viste? Para que el cuerpo y la mente reaccionen en función de lo que está sucediendo. Perfecto. Siempre y cuando la ansiedad sea funcional, es decir, cumpla su función, es decir, se presenta frente a una situación que la requiere. Vamos a poner un ejemplo muy puntual, ¿ok? Imaginemos que estamos en la sabana, parece un león, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a enviar una señal de peligro, nuestra mente va a enviar a nuestro cuerpo una señal de peligro que va a decir, aceleremos el ritmo cardíaco porque hay que huir, es decir, necesitamos más sangre en los músculos porque nos tenemos que mover. Esta necesidad de más sangre en los músculos requiere también de más oxígeno, por tanto se acelera mi respiración, voy a temblar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos síntomas típicos, digamos, de lo que es el trastorno de ansiedad en sí, digamos, pero en este caso están cumpliendo una función, nos están preparando para huir, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa cuando eso se produce? Por ejemplo, cuando estoy tranquilo en mi sillón, en mi casa viendo una película. No hay un peligro real, no hay ninguna situación de la que yo tenga que huir o defenderme y se está produciendo igual esta sintomatología. Entonces, esa emoción, que es la ansiedad, está siendo disfuncional porque no responde a ningún contexto o situación que la requiera, ¿viste? Y eso es donde nosotros podemos empezar a tratar y a definir lo que es la ansiedad patológica. ¿Me explico entonces? Sí, sí, se entendió perfecto, Manu. Mi pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de esa diferencia? De si es una ansiedad o es un trastorno. En realidad el trastorno de ansiedad no deberíamos nosotros estar tan preocupados por darnos cuenta si lo tenemos o no, porque es un diagnóstico clínico, digamos. Ninguna persona, ni siquiera uno mismo como psicólogo está capacitado para diagnosticarse a sí mismo, porque somos subjetivos a la hora de vernos, ¿no? A diferencia que un diagnóstico médico, por donde todo el cuerpo siempre funciona de la misma manera, digamos. Todos tenemos un corazón y cumple la misma función para todos. La ansiedad en cada uno cumple una función totalmente distinta y tiene una forma de manifestarse totalmente distinta. Entonces, yo te diría que lo que las personas tienen que estar atentas es en cuando empiecen a ocurrir estas pequeñas señales de la ansiedad. Ejemplo, un día llegó la noche y no pude dormir bien y esto a la semana siguiente se volvió a repetir. Un día estaba en el trabajo y de la nada empecé a sentir que se me aceleraba el corazón o se me aceleraba la respiración. Esas son pequeñas señales que la ansiedad te va mandando de que hay algo en tu vida, en tu cuerpo, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de interpretar la realidad que capaz no está del todo buena. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los síntomas, las alarmas? Claro. La ansiedad aparece de a poquito. Va alargando, no es abrupta, digamos. Aparece de a poquito, va alargando pequeñas señales y a medida que nosotros las vamos ignorando porque es una noche que no dormiste y dijiste, bueno, ya fue, no pasa nada, se me va a pasar, ¿viste? A medida que eso va evolucionando, cada vez aparecen más síntomas. Digamos que la ansiedad con un sistema de alarma nos está queriendo avisar de algo, nosotros no le estamos dando bola, como quien dice, y cada vez esa sintomatología se va a hacer más presente y más fuerte. ¿Mariano, eso tiene algún vínculo con los famosos ataques de pánico o no tiene nada que ver con el trastorno? No, totalmente. De hecho, mira, yo al ataque de pánico, yo digo que el ataque de pánico es al trastorno de ansiedad lo que el llanto es a la angustia, por ejemplo. Es decir, el ataque de pánico llega cuando esta ansiedad nos produce dos problemas. Primero, no tuvimos gestión, es decir, estuvimos en una situación ansiosa, por ejemplo un examen, y no supimos gestionar, ni darnos cuenta, ni prevenir que esa ansiedad está apareciendo, no la pudimos registrar, digamos, entonces se va acumulando. Entonces hay un primer problema de gestión, no tengo registro ni capacidad de gestión de esa ansiedad, porque la ansiedad, como cualquier otra emoción, no se controla, se gestiona. Siempre que nosotros queramos controlar una emoción nos va a ir mal, digamos, porque la emoción es la que nos termina controlando a nosotros. Entonces, cuando aparece este primer problema de gestión, después aparece otro problema de canalización. Es decir, ok, ya la ansiedad se presentó, superó un límite con el que yo ya no estoy a gusto y tampoco tengo herramientas para canalizarla, es decir, no tengo herramientas para liberar esa ansiedad. ¿Me explico? Entonces ahí el ataque de pánico aparece como último recurso de mi cuerpo para liberarse. Es medio raro, pero una persona cuando tiene un ataque de pánico, si bien después uno termina con miedo y angustia, se siente más relajada o más tranquila, entre comillas, que antes de tener el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque como cuando estamos angustiados y lloramos, nos sentimos, viste, más relajados, nos libera un poco, el ataque de pánico tiene la misma función. Claro, obviamente totalmente disfuncional, porque nos destruye, digamos, nos deja angustiados, nos deja con miedo, con preocupación de que vuelva a ocurrir. Al contrario que el llanto, que bueno, que es súper sano, digamos, frente a la angustia, llorar y canalizar. Bien, ¿y qué tratamientos o cuál es el tratamiento apropiado para afrontarlo? ¿El que el ataque de pánico o la ansiedad en general? La ansiedad en general. Hay muchos tratamientos y hay muchas líneas de la psicología. Cada uno, cada una de estas líneas de la psicología plantea tratamientos y formas de tratar las problemáticas o los trastornos en función de sus bases, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo con un enfoque cognitivo-conductual, tratamos de trabajar mucho sobre el presente, tratamos de trabajar mucho con herramientas de mindfulness, que es todo esto de respiración, meditación, grounding, ¿viste? Que hoy en día, por suerte, se está poniendo muy de moda o muy en eje. Se está hablando mucho más. Y está buenísimo, está buenísimo porque antes donde se veía que era algo muy de hippie, digamos, o lo que sea, hoy en día la gente se está dando cuenta que realmente es funcional y nos ayuda, ¿viste? Entonces, dependiendo de la línea, vamos a tener una forma distinta de abordar el trastorno. Lo que es importante entender es que nosotros cuando abordamos la ansiedad, el trastorno de la ansiedad, no abordamos a la ansiedad. No queremos controlar la ansiedad o eliminarla porque es necesario. Abordamos el trastorno. ¿Qué está funcionando mal? Trastorno significa desviación del curso normal de algo. Entonces, ¿qué pasó para que algo tuviera que funcionar de una manera? No esté funcionando de esa manera y esté funcionando de una manera patológica. Vamos a abordar el trastorno. Y a partir de ahí, yo siempre digo que tenemos unas bases en cada línea de psicología, pero que de ahí es más todo lo que construimos es súper dependiente del paciente. O sea, cada uno es un mundo, entonces cada uno necesita que construyamos algo a su medida, digamos, personalizado, porque si no, o sea, ahí está la diferencia con la medicina, ¿no? En esto de que, bueno, un infarto tiene tal proceso, tal sintomatología y se soluciona o se procesa o se trata de equis manera determinada, digamos, que es la misma para todos porque en todos funciona igual el infarto. La ansiedad, si bien tiene síntomas muy parecidos en todo y tiene características parecidas, cada uno la vivencia de una manera totalmente distinta. ¿Ves vínculos entre el desarrollo de la tecnología, el uso de las redes sociales, el resultado inmediato con uno, no sé si una pandemia de ansiedad o de que se vuelva o se hable mucho de trastorno de ansiedad? Es decir, ¿hay algún vínculo, se evalúa algún vínculo entre la tecnología y el trastorno de ansiedad? Sí, totalmente. No solo la tecnología, la sociedad. Para mí la sociedad hoy en día, que es todo instantáneo. ¿El consumo, por ejemplo? Totalmente. O sea, nosotros estamos acostumbrados o hemos crecido, sobre todo mi generación, digamos, y las generaciones que vienen y te digo, en un mundo donde vos querés algo y lo tenés al instante. Es decir, vos ya no tenés que salir a un supermercado o a una tienda electrónica o a donde sea, comprar un producto. Te metés en Mercado Libre y lo tenés. Más si vivís en Buenos Aires, te lo traen en el día, imagínate. Es típico esto, ¿no? Entramos a Google, queremos buscar algo, no nos anda, desactivamos el Wi-Fi, activamos los datos, nos volvemos locos, como si antes de esa información uno tenía que ir capaz a una biblioteca a buscarla. Entonces teníamos un mejor manejo de los tiempos. Creo que eso, obviamente, la sociedad impera esta inmediatez que genera, obviamente, aumenta ansiedad y tiene mucho que ver. Doctor, habría que manejar, entonces, habría que tratar más esto de los tiempos. Muy interesante. Totalmente, totalmente. Especcionar los tiempos, la paciencia. La tolerancia, la tolerancia es súper importante. Porque cada vez aparecen más, yo lo que veo es que cada vez aparecen cosas que son rápidas. O sea, TikTok te da información en el acto. Eso, TikTok, las redes, todo es como que querés todo ya, ¿no? TikTok y, por ejemplo, los reels de Instagram, toda esta cuestión, hay mucha información que está buenísima. De hecho, yo mismo, por ejemplo, hago contenido en Instagram, creo que hay contenido que es muy valuable, pero el problema con TikTok, con Instagram, más allá de la comparación, que ahí entramos ya en un tema de autoestima, de seguridad personal, es el tema de la cantidad de estímulos que entra en nuestra mente por segundo. Digamos, nuestra mente para cambiar de estímulo necesita hacer foco. O sea, nosotros nos enfocamos en algo, tenemos que sacar el foco y volver a enfocarnos en otra cosa. El estímulo del TikTok es, voy pasando. De hecho, si vos te parás a preguntar después de una hora viendo TikTok qué viste, no te acordás. Claro, porque ves tanto que... Claro, pero nuestra mente está haciendo un esfuerzo por enfocarse. Entonces, ese ratito, viste, que me tiré a la siesta para descansar y me quedé viendo TikTok, en vez de tirarme un ratito y cerrar los ojos y calmar un poco, viste, o relajar un poco mi nivel, ese ratito que estuve viendo TikTok fue una cantidad de información para mi cabeza, donde mi cabeza no descansó para nada. Muy bien, me ha encantado, Mariano, ¿no? La próxima vez podríamos desarrollar esto de la paciencia, no sé qué les parece. Buenísimo, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿algo más para agregar, Mariano? No, 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 te quería agradecer, bueno, por habernos, por brindarme a mí en este espacio, digamos, y bueno, a la serie de profesionales que sé que van a venir también, creo que desde mi postura, por lo menos, o desde mi profesión, desde mi rubro, es súper importante poder llegar a la gente porque lamentablemente sigue habiendo mucho estigma, digamos, con respecto a la psicología, esto, ¿no? Al psicólogo, a los locos, al psicólogo... Y yo siempre, como para terminar, me gustaría mandar un mensaje que siempre mando, que es esto de entendamos que no tenemos por qué ser capaces de lidiar con todo lo que nos pasa, no siempre tenemos las herramientas o no siempre sabemos utilizar las herramientas que tenemos, entonces, cuando necesitemos ayuda, no esperemos a que las cosas se nos salgan de control y tratemos de buscarla, de prevenir, digamos, que esto, lo que nos sea, lo que nos esté sucediendo, vaya más. Es decir, no estamos solos, así que no tenemos por qué afrontar las cosas solos. Buenísimo. Mariano, ¿tenés una cuenta en Instagram, algo, por si la gente quiere consultar algo? Sí, sí, sí. En Instagram es arroba psicomí, psicopuntomi, es mi cuenta. Psicopuntomi. Psicopuntomi es mi cuenta de Instagram. Y por ahí van a tener un montón de información acerca de la ansiedad. Subo contenidos todas las semanas acerca de la ansiedad, síntomas. Ah, o sea, trabajas mucho en redes, está bueno, ¿eh? Sí, 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 un montón. Este año, sobre todo, le he metido un montón, así que estamos a full con eso. Hay un montón de información, herramientas, inclusive. Estoy a punto también de estar trabajando en un e-book chiquitito, pero como para que la gente viste por situación económica o por tiempos que no pueda acudir a terapia, también tenga un par de herramientas reunidas en un e-book que estoy haciendo, que dentro de poquito seguro va a salir. Para que puedan trabajar desde su casa o de la mejor manera que puedan en esa ansiedad. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, continuamos con el...